A escasos 11 días de que se lleve a cabo la elección para elegir gobernador, alcaldes y diputados, en Michoacán el candidato del Partido Humanista, Gerardo Dueñas Bedoya, se sumó al proyecto de Silvano Aureoles Conejo. En busca de lograr la construcción de una gran fuerza nacional con sentido humanista, en el marco del Foro Liberal Michoacán Humanista, Dueñas Bedoya determinó sumarse a la campaña de Silvano, luego de que éste se comprometió a tomar como suyo el proyecto del ahora excandidato del Partido Humanista. Todos los partidos están desintegrados, PRI, PAN, PRD, la clase política anda desintegrada, dispersada en pequeñas bandas al interior de cada partido, entonces se ocupa construir una gran fuerza nacional con sentido patriótico. Silvano Aureoles señaló que se trata de una alianza de facto debido a que los tiempos electorales impiden una candidatura común.